Se enfrenta, no sabemos qué pase, solamente te digo que el cajón es bajito, el petal es delgado y los jiretes ponen sus fierros. Eso es para que tú te vayas contento. Público bonito, vámonos, ya nos acordamos de lo primero que fue la Divina Providencia y nos vamos con la presentación de la cuadrilla que el día de ayer hizo muy bien las cosas, pero el jaripeo son suertes, no sabemos qué suerte le depara el día de hoy. Son los Reyes de Jalisco con Vita Rosa, adelante con la presentación. Y señor rey, ingeniero, suelta la presentación de estos que son los auténticos y únicos desde Jalisco por el mundo, los Reyes de Martín Carrillo, suelta la presentación, ingeniero. ¡Tiene plena luz que verdaderamente riqueza la vida! ¡Estas personas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ellos son! ¡Solid, solid! Los Reyes de Jalisco del mero jefe, el licenciado Martín Carrillo! ¡Y que usted público el día de hoy disfrute este espectáculo a lo máximo! ¡Queda para ustedes los Reyes de Jalisco de Martín Carrillo! ¡Regálenme el aplauso, mi público! ¡Aquí están los Reyes de Jalisco! ¡Véngase! ¡Véngase Martín, véngase por favor acá al centro de ruedas, jefe de cuadrilla Martín Carrillo! ¡Aquí están señores! El día de ayer, el mundo agarró ni el día de hoy también amenazan con hacer lo mismo. ¡Sí señor! ¡Escuché chiquito el aplauso para los que lo arriesgan todo! ¡Los Reyes! ¡Sí señor! ¡Apládenle más fuerte al público! ¡Hay dos clientes más que vienen el día de hoy contratados por la comisión! ¡Los querían ver en este lugar! ¡Porque son de aquí cerquitas y porque son en muy buenas piernas! ¡Véngase! ¡Uno de ellos es el gran Che Lelo! ¡Che Lelo de Pico Arembro! ¡Regálenme el aplauso a mi público! ¡Allá viene este muchacho! ¡Che Lelo de Pico Arembro! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Y el otro! ¡El otro le apodan! ¡Le apodan así como a mi compa Alex! ¡Y es el gran Sáfiro! ¡Sáfiro! ¡Sáfiro de Pico Arembro! ¡Sí señor! ¡El aplauso a mi público! ¡Acá se completa toda, toda, toda la cuadrilla! ¡Sí señor! La moneda está en el aire y no hay tres caras, solamente dos. No sabemos si va a haber más tumbas, va a haber más quedas. Señoras, señores, quiero pasar a los amigos de la comisión, los encargados de que el día de hoy esto sea totalmente posible. ¡Véngase Bernardo Martí! ¡Algo todavía mejor! ¡Felicidades amigos donadores de los todos! Y aquí está el donador de mi compa, el rosa, mi compa Morio Olvera, el mapa, viene de Napa, California. Morio Olvera viene de Napa, California y es el que está pagando al rosa. Pásenle al centro luego, porque es el chaparrito a esa negadora y como la recado el cabrón. ¡Y señor, abota mi compa Morio Olvera! ¡Pásenle al centro luego! Y solamente agradecer a los amigos de la comisión, gracias por la invitación, de verdad, me siento muy honrado. ¿Ya empezó? Bueno, público bonito. Se llegó el momento, no fue ayer, no es mañana. Eso y eso ahorita. Reciban un saludo del señor Armando Flores Martínez. Por cuestiones de trabajo y cuestiones de que en este mes se abre con todo latín en los Estados Unidos. No pudo asistir. Pero mandó sus toros. Mandó sus temporales de confianza. Y aquí está, la del pueblo y para el pueblo, la revolución del vuelo Flores, de Sintacuero, Michoacán, ingeniero. ¡Ponga el esplay! Ya llegaron los de Sintera, la Rebo Papi. ¡Ponga el esplay, ingeniero! Presentación del Rancho Ingeniero de Audio. Presentación del Rancho Ingeniero de Audio. Presentación del Rancho Ingeniero de Audio. Viene Rocco, viene el tapetero y viene el huero de Acafú. La suerte para cada uno de ellos, señores, señores. Público bonito. Se me hizo muy chiquito el aplauso, patamaña ganadería. Le regalamos fuerte el aplauso. Ya llegó la revolución. Sí, señor. Señoras y señores, los amigos de Rancho La Revolución, en cada una de sus jugadas, siempre dan un pequeño, pero a la vez muy grande, grande detalle para que ustedes no olviden esta fecha del 6 de junio del 2023. Y dice, gracias por tanto, amigos de la Sissamba, Comisión de los Toros, Comisión del Pueblo, me dicen los amigos de la Comisión del Pueblo, que lo reciben ellos, pero que van a tratar que queden en el templo para que nunca se les olvide, al menos que ustedes digan otra cosa. Ahí está, reciban este pequeño donativo de Rancho La Revolución, este pequeño símbolo. Le regalamos el aplauso a otro fuerte, bonito, Comisiones. Y ahora, Díaz, sí, señor. Y falta el sobreguardián de los quinetes, con pica rosa. ¿Cuánto de los dos? ¿Cuánto de los dos? ¿Me aviento acá o acá? Bueno, en la parte cómica y la parte salvaguardián de los quinetes, el Bullfire. Véngase, mi compa, chispa, sí, señor. El aplauso a mi público. No, el chispa, que es el más ágil de todos los payasos. Fíjate, con sus más de 103 kilos, ese buelda y hace, pero, técnicas y todo el business. Vámonos. Casillero número uno. Acá vieron todos, berrendos, parajados de pinta. Se llama el Miraneso, pero yo lo sobrenombré como el talentoso. El talentoso Miraneso. Y acá viene un jinetazo y no pedazos. Su nombre es... El gran acalmado de Jalisco. Sí, señor. ...que en Cucuyoco, Morelos, ya se habían topado. Y en el sorteo de allá, este toro le tocó el mismo jinete. En aquella tarde, el toro lo tumbó. Y en el día de hoy, hay revancha. Y fue gracias a la suerte. En el sorteo, llevo un porrazo. Meño conviene con C.B. Queda. Se llama el Caníbal. Y hay revancha para mi compa el Chamorro Rosiacero. Meño de Jalisco. Le regalamos el aplauso. Casillero número diez. Hay un toro muy cómico y precioso. Es el segundo lugar. En Autlán, Jalisco. En el torneo Rey de México. Se llama el Brinco Sieras y viene a pegárselo como una auténtica mosca de Jalisco. Y, señor, jugada número nueve. Se llama Panechito, el ejemplar. Y se ven sus lomos el gran pequeño, pequeño guerrero. El aplauso, mi público. Y la jugada número once. El día de hoy, se juegan doce jugadas. En la número once, se llama Sexto Sentido. Y se van a nomás y nada menos que el gran Quiño. Quiño de Jalisco. Regálenme el aplauso, mi público. El veintiuno de mayo, en Capula, Michoacán, hubo una ruleta de la muerte michoacana. Este jinete le tocaría abrir la tarde. Le montara este toro y en el sorteo le vuelve a tocar. A ver, dos revanchas. Ya lo puso en el piso. Y quédese hasta el final. Porque contaremos con un toro que se llama Alfombra Roja. Y viene en revancha con el cheleno de Picuarembro. Le regalamos el aplauso. Suerte. Así quiso la suerte, compa Rosa. Señoras y señores, público bonito. Algo más que agregar, amigos del comité. Comisión de los todos. Amigo ganadero. Martín. Solamente quiero nuevamente poner el sombrero. Porque pues como ya era y era, todas las jugadas fueron dedicadas para nuestro hermano Bonaise de Jalisco, que ya no está con nosotros. Y también para una persona que dedicó alma, cuerpo y corazón a los promocionales de los spot en Arranfer y Peros. Un gran colega de nosotros que nos enseñó muchas cosas. Mi copa Clavo Camarion. Ahí está mi copa Cocos. Ahí está Cocos y ya no está Cocos. Véngase mi copa Cocos para que también el público lo reconozca. Él viene desde el estado de Moralos. Él hace arte con acerrín y pintura. Hace arte este hermoso tapete que a lo mejor no cuenta mucho, pero sí vale mucho. Es algo insigne allá de Rancho de la Revolución. Y aquí está el comandante jefe de los tapetes, mi copa Cocos. Lo recibimos, el aplauso. Él hace esta obra de arte. Pues ahora sí, nos vamos con lo más importante. Que esta oración sirva como un pequeño y gran homenaje para esas personas que ya no están con nosotros, para el amigo que el día de ayer estaba feliz bailando con cada uno de nosotros. Pero pues, desgraciadamente, solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Va dedicada para él y también para mi copa Clavo Camarion y mi copita Buenay de Jalisco. La inicia rosa y la remato yo. La oración del jinete reza así. Listo, señores y señores. Pues bueno, también para el piñato que es la persona que el día de ayer falleció aquí. Eso dice así. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, únicamente te imploramos el valor y la destreza para cabalgar en la arena de la vida, esta vida que tú quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos y ganarnos el pan de cada día. Señor, yo quiero pedirte muy humildemente que se ha llegado la hora del último monte, cuando tú nos llames allá, allá donde todas las tardes son ricas y el agua es como el cristal. Señor, tú nos digas, bienvenido hijo a la gran final, pasa, porque tu boleto de entrada yo ya lo he pagado. Los que estén agradecidos con Dios y con la divina providencia que aplaudan y los que no, no, aquí arrancamos, vengan bien, cuéntanos de las revoluciones, montan los reyes de Jalisco. Y allá no se salió, pero allá, 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 ahí, tiene la cara morena. Como la piel de amor, pero ay, 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 que brilla me va. Un oído desfosado, de la sienta sanatorio, pero vaya, ay, ay. Listo, señoras y señores, carmón de Jalisco, viene con ganas de quedarle al toro, ¿cómo son? Por acá, atrás del cajón, durante el día de hoy, gente, amigo, descalmado, que no te lo hayan dicho el día de ayer, nos hizo una cara sumamente increíble, solamente aumentan, que ese jinete no usa ni cartón ni filtro para sus escuelas, tiene callos en sus pies como los gallos, como un gallo de pelea. Esto todo preparando, reyes de Jalisco, contra el arrebo gallo, los engañadores de los guanaches cruzados. El 935, en el homoqueato del toro, el perreco aparejado de pelaje, máximo. Atención a la salida, aquí está calmado de Jalisco, el talentoso milaneso. En cualquier momento se hace más, el inicio, 5, 4, 3. Hay algo que no le gusta, hay algo que le disgusta al montador, lo observa y lo divisa. Simplemente la posición del toro no es la recuada para él. Ahí va, este es el talentoso milaneso. Ahí va, si te gusta, pégale, arriba vayas, arriba vayas, si te gusta, pégale, es el talentoso. ¡El talentoso, mira eso! Y dice, con todo menos con miedo, con todo sino pa' qué, con todo sino pa' qué. El toro no se presta, no se presta, el talentoso. No se presta, el talentoso. Acá viene la jugada, le quitó el seguro a la pistola y le va a jalar. Le quitó el seguro a la pistola y le va a jalar el gatillo. Le quitó el seguro a la pistola y le va a jalar. Hay emociones, hay peligro, hay público expectante. Nadie se mueve a la cizamba. Saben que en cualquier momento vamos a ver un agarrón. Va a estar perro el agarrón. El talentoso, mira eso, atención, república. La va a prender el gaño. Le quitó el seguro a la pistola y le va a jalar. Le quitó el seguro a la pistola y le va a jalar. El talentoso, mira eso. Vamos a verlo, público, vamos a verlo. Viene la batalla, viene la guerra. Aprovecha, hermano. Hasta viene calmado. Calmado me dice. Le va a jalar el gatillo y dice. Le va a jalar el gatillo. Le va a jalar calmado. Le va a jalar el caldo al gatillo. Aquí está, el talentoso, mira eso. El talentoso, le está haciendo impresionantemente. Alguien le va a jalar calmado. No se me va a jalar. Vete más, ve más, vega que fuiste. Es el talentoso, el talentoso, miren eso. Quítaselo, quítaselo, que se lo traga. Quítaselo, que se lo traga. ¿Por qué no te caíste de una chiva gorda? ¿No te caíste de un perro rabioso? ¿Te caíste del talentoso, milenazo, Fersalines? Pásen, acepto el huevo, te lo dije. Regálame el aplauso, mi público, fuerte. Bonito que sueña. Compañeros rusa, como dijo Carmillos Guerrero, el que advierte todo el traidor. Listo muchachos. Música maestro. Boni Olvena, Furo Napa, la iglesia se tequila a 1800. Y esta es la cabadrona del Sinauere. ¡Voy! 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 Con todo su corazón y me dice Alex, el Bonaise de Colima que ya no está conmigo era con mi hermano, dormíamos casi juntos, nos crecimos juntos, montábamos y desarreábamos juntos, desgraciadamente, hoy ya Dios me quitó casi un hermano, porque los amigos es la familia que tú escoges, los amigos es la familia que tú escoges, no de sangre, simplemente con los que convives y estimas. Y mi compita Bonaise de Jalisco dice que esta monta va a dedicada para mi compa Bonaise de Jalisco, amor pequeño de Colima, ahí va su monta dedicada para Bonaise, le brindamos el aplauso fuerte, público, motívemelo, un hermano de él ya no está con él, ya se fue, pero él está aquí en la tierra y la monta que le aguanta este toro que se llama el Luis Vuitton, que se estrenó un 29 de enero del año 2021 en la presa de Chiquimitío. Vamos a ver qué nos declara, qué nos depara este toro que se llama Luis Vuitton, le mandamos un saludo a la familia Oro, que viene desde Mapa, California, familia Oro, le mandamos cordiales saludos. ¿Todo listo? Vamos a verlo, ¿ya está listo, colmado o alcanzamos rola? Al parecer ya está listo, vamos a verlo, público bonito. Es la marca más cara de la revolución, es el Luis Vuitton, banda, 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 toca el sonido, suena y dice... ¡Suscríbete! 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 y si la vida si la vida no quieres para vivirla entonces para que la quieres si la vida no quieres para gozarle entonces para que la quieres este es el temible el temible Luis Vuitton amor pequeño de Colima hasta el cielo hasta tu hermano hasta tu hermano y viene la batalla y viene la batalla y viene la curada acá está amor pequeño de Colima va viendo el compás de la pierna toma las argollas el estilo de la muerte el estilo del doctor Fernández el estilo que nació en Colima y se fue como forma ardiente por todos los estados de la república el estilo Colima el estilo de la muerte viene representado por amor pequeño amor pequeño a ver regaio en un toro que se llama relleno en un toro que no se presta para ello trabaja Frensenillas lo vaya bajando Frensenillas en un toro que se anda ganando público bonito también para que te digo que si el toro se presta y el pinete no lo aprovecha no esa no es la verdad con la luz de luz legendaria atención público bonito se llama Luis Vuitton está grandote el toro está grandote este es el terrible Luis Vuitton acá viene el amor pequeño la colima atención mi hermano atención Cisabra este es el Luis Vuitton viene la salida atención mi público este toro grandote con rastas de fuego pero para apagar ese juego están los metales están los metales en la voz de caño quizás la vida no los golpes pero no ha logrado quitarme la sonrisa eso dice la chaparrera de mi compa amor pequeño atención señor y no me miren bajo no me miren bajo porque hace todo yo me derajo y mucho menos me derajo este es el Luis Vuitton vaya si no no es popular a la voz de caño no te arancas renunciaste sobresaliente vaya de ruenazo al centro de un lado no te vayas y darte vení que te lo escribas ven a los malditos los tiros malditos los sabanas malditos cuidado Dios mío lo levanto del aire corre por tu vida corre corre el Luis Vuitton el temible el temible el Luis Vuitton mucho power a pesar del tonelaje no se acuerda el aplauso si se lo mataste oiga fuerte bonito tendido otra diana banda otra diana se lo merecen estos dos clientes de la comisión de los toros le pone billete al montador Alex no se quien más le ponga billete quien más le ponga billete más pequeño que levante la mano quien le ponga más billete al montador al parecer se va a llevar los 400 de la comisión Alex nos dijo el güero Flores que le va a regalar 100 mil pesos a la primera señora embarazada que venga y le monte el toro parece que parece ¿no? si Y me cuesta su cuento, mi amor Que no soy operado, no soy operado Estoy a perdón, no estoy a un marco Y a Puerto Rico, esta vallera de Chichón Pagues clases a jugar, ser rumón, ser rumón En la casa de Ojalá, estoy lleno Pagues clases a jugar, ser rumón, ser rumón Que de botellas ya vacías, tenía lleno Lo mismo, por ejemplo, pagues clases a jugar Ser rumón, ser rumón Y que no me digan y les digan Y verán, y verán, que eso a mí me va a significar Que no me voy a decir y les digan Y verán, y verán, que eso a mí me va a significar Y se puede lamentar en esta colorera banda Se la pongo a hacer la de siempre Está lista la cutada por acá abajo Y la banda se la sabe de todas todas Por eso es La Caprona La Caprona de Siragüey Alerán, que eso a mí me va a significar Alerán, que eso a mí me va a significar Agradecer a mi público Esto es la Sissam Ranch La Sissamba, sí, señor Gracias a mi compa Norio, Norio Olvera Que pues se viene de Napa Y está pagando en puros dólares, viejo No sabía cómo se van a gastar Pero él, al rato voy a ir a la casa de Peña De cambio y de lo que sea, viejo ¡Vámonos! ¡Tarolero! ¡Tarolero! ¡Márcale que no traigo! ¡Saldo, mijo! ¡Arráncate con el zonecito! ¡Arráncate con el zonecito! ¡Arráncate con el tamaño! El amor es una corda, sí señor. Oh, eso no está escrito. Aquí lo puede aprovechar este hombre. Aquí lo tiene en fin de fin, y como dijera Navajo. Aquí le puede hacer la paella. ¡Atención! ¡Oh, eso no está escrito, amigo! Aquí ya saben los demás de un carillo. Sí, los reyes de Carisco. Pero ante ellos, la del pueblo y para el pueblo. Los legendarios, la que va a servir en la Unión Americana. Lo pide, lo analiza, le va a dejar caer la espiga metálica. Costillando a la bestia, lo va a hacer este hombre. Con todo, con todo menos colmiano. Con todo menos colmiano, sí señor. El jefe de la cuarilla le dice, aguanta, aguanta. Te lo voy, te lo voy a poner más o menos para que hagas lo mejor posible. No hay todo inquietable, pero también no hay quines de llamas a él. Solamente no se calla aquel que no se sube. Lo repito, solamente no se calla aquel que no se sube. Todo, todo en la ruleta de la vida puede pasar. ¡Atención mi público! Hay un hombre aquí, hay una bestia, hay inteligencia, pero también hay verdura. Todo un eslavo, porque de a mente en este espectáculo tan trinitivo. Y ya vamos, tan peor al lleno. Pro, 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 profesionales. Y como dijeron en mi rancho, ¡Uro asfis, mi junta, por mi churicia! ¡Vámonos, tíete! ¡Aprovechelo, muchachos! ¡Ahí lo puede agarrar! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Usted, dime, ustedes! Recuerde que en la tardanza está el peligro. Y hoy no vino el maestro, quizás no lo encuentre a plomo. Así es que Ginete, con todo, con todo, menos con miedo, señor. Porque ahí, hay calidad de los dos lados. La balanza está, pues, bien, bien equilibrada. Nos vamos, toro y Ginete, Ginete y toro. Y que pase lo que tenga que pasar. Aquí lo vuelve a analizar, lo vuelve a medir. Aquí le va a dejar caer la espina metálica al cosillar de la bestia. Lo va a hacer en cualquier momento este muchacho. Lo vuelve a analizar fuerte, señor. ¡Vaya está! Bonito, ilusivo y extraordinario. ¡Vaya jugada! ¡Vaya toro! ¡Esto, esto se aplaude, oiga! ¡Se eleva, se eleva, se eleva! ¡Prácticamente se suspende el aire! ¡El Ginete que aguanta la metralla! ¡Aguanta cada uno de los reparos! ¡Los lobos de este toro! ¡Sí, señores! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Todavía no hay nada para nadie! ¡Sí, señores! ¡Vaya jugada extraordinaria! ¡Hemos visto el día de hoy! ¡Jugada para conocedores! ¡Y quiera me alegría! ¡Sí, señores! ¡Jugada para conocedores! ¡El Ginete va a desmontar mi público! ¡Y la Cisanta y los alrededores! ¡Me va a decirle! ¡Me va a decirle Cisanta y los alrededores cuando este hombre aterrice! ¡Cuánto! ¡Cuánto le gustó la jugada, oiga! ¡Linda no con el aplauso! ¡Esto es el que estamos viendo! ¡Hasta la Cisanta y los alrededores nos haces! ¡Cuánto le gustó la jugada, oiga! ¡Esto es el que nos haces! ¡Viva! Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor Volví a la cantina, a tomar en seguida, con el mirar y de las gracias a la guitarra Y con sus mentiras me enseñó a olvidar Y allá atrás de la montaña, donde el calor se oculte el sol Y allá atrás de la montaña, donde el calor se oculte el sol Solesito más, el Jalisco Toro Y allá atrás de la montaña, con el corazón que te vas para nunca volverse Y allá atrás de la montaña, donde el calor se oculte el sol Hay de vida y de ilusión 5951 el chorreado 5951 el chaparrito Aquí está el propio mecanismo No fue ayer, no es mañana, es hoy y es ahorita El gilete lo observa y lo analiza Se va a resbalar como trafiador del vitro piso Atención de público El gilete lo está en la puerta de cajones El gilete lo va a empujar la puerta de cajones El salita se está cuidando la puerta Atención público Atención de la salita Dice Dice 5 4 3 2 1 1 1 1 1 El típido de Jalisco Simplemente no se anula el tiro Simplemente no busca la manera Simplemente no le gusta la posición del tono Y él es el que ríe hacia la vida El jinete es el que ríe hacia la vida Él es el que tiene la última palabra Yo solo paso el dato Atención al público El nuevo legendario Intrépido de Jalisco Atención al público Trae unas botas de color verde Trae sus chaparreras verdes Trae sus poleas azules con amarillo Y trae mucha valentía Y trae mucha gallantía Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si David regalaba Lo demás no vale nada Si David regalaba Lo demás no vale nada El todo estaba puesto público Es el Bruno Pica En mi técnico No te esperes porque a ti el tiempo no te espera No te esperes Porque a ti el tiempo no te espera No, no te espera el tiempo No, no te espera No te esperes porque a ti el tiempo no te espera Firme y para adelante Porque la vida es un instante Vamos a empezar la aventura Para que no termine la calentura Vamos a empezar la aventura Para que no termine la aventura El de Intrépido Con todo menos con miedo Con tuño Ahora sí A ver Se manda buscando la manera El Bruno Al parecer es Nequitativo Al parecer Está para jugarse Al parecer Está para jugarse Venga Intrépido De Jalisco Señora, señora Intrépido De Jalisco Vámonos Dice Cuenta Gallo Se abrió la puerta Este se volvió Y no se ha pisado Lo está pisando Para médicos urgente Para médicos urgente Lo está pisando No dio signo santo Presentía el contador Abrimos Presentía el guillete Para médicos rapiditos Para médicos rápidos Vamos a checarlo Vamos aflojándole todo Aflojándole Que me dices Te quiero Si me quedas A tarde Preferiste El dinero Tú ya conoces Mi cuerpo La sombra De aquel manzano Que no da manzanas Pero nos ha aguantado La cima no se comparará Con tu castillo dorado Y no da manzano 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 Que te mando Y de ellas no tengo Aún su corta estación Será porque no las has leído Por el que no te causan Ninguna preocupación Los campos me preguntan Cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no mereces Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no mereces La gente de la Cisapa Lo quería ver en vivo Y a todo color Y aquí está Porque es grande Entre los grandes Y porque es presumible De todos los almadores canantes Eso es nada más Y nada menos Que el gran Sántiro 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 De PICUAREMOS Sí señor Y se enfrentan De un legendario Y llamado El gran Gorazila Sí señor Godzilla Y el sántiro El sántiro y Godzilla Vamos a verlas Porque el petróleo Jumea mucho Y ya casi no se usa Por cierto Allá está la tienda oficial De los jerseys Las gorras Y todos los souvenirs De los legendarios Por acuerdo Que enfrentan las sirenas Que esto no es un simulacro Repito Que enfrentan las sirenas Que esto no es un simulacro Aquí va a haber retiro Va a haber guerra Va a haber batalla Pero hay dos grandes Uno es el gorzina Y el otro Este PICUAREMOS VICHUARCANE Sántiro Uno tiene la inteligencia Y el otro la labura Uno tiene la templanza Y el otro la pujanza Aquí vamos a ver Para dónde se inclina esta balanza Solamente el tiempo Lo ha de decir La moneda está en el aire La moneda está tirando ¿Qué será? Será por razo Será guerra El tiempo lo dirá Y este es el que el minete Tiene en contra Para poder descender En los locos De esta bestia llamada El gorzina 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 Aquí lo tiene Sántiro es grande Sántiro sabe Cómo hacerlo Este es el PICUAREMO Y todas las cámaras Lo están grabando Sí señor Atención Atención mi público El minete Tiene algo Él es Solentador Lo tiene y lo minimiza Aquí hay una disputa Pero nadie se quiere dejar ganar Todo puede pasar En el rectángulo de acero En la caquita del dinero Sigo la de la vida Usted decide Si quiere ser ave O si quiere ser hormiga Si quiere comer O quiere ser comido Porque todo Todo puede pasar Este momento Es de usted Quinece Y ya no hay vuelta atrás Le están abriendo la puerta Más de 35 centímetros Vamos a ver Nuevamente la reincorpora El amigo Versaninas Allá va mi compa Luis a saltar Vamos Vamos Aprovechalo Quinece Usted es grande Usted es de los Cuentos lo mejor De los selectos Que tenemos Pestos dados Condado de Santa Clara Que buenos guinetes has dado Aquí está El grande En San Miguel de Echaraguay Saludantes especiales Aquí Flexiona nuevamente Este hombre Empieza a hacerle El amor y el trabajo Dicen que aquí Aquí viene un tornillo Echa de estos muchachos Vamos A velas Porque el petróleo Ya le dije Que fumia mucho Señor Ay 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 Cuando se le preste Muchacho Usted Es grande Y ustedes Saben Donde es la mierda A la gente De la comisión Ahorita va a haber una lista Ahorita va a haber una lista Ustedes Ok Para que nos den espacio La gente de la comisión También Tiene comunicados Que darle Porque esto es A la gente De Náfrica Y de San Animo A mi compa El mundo De Santa Clara Unas carnitas Bien buenas Ánimo La gente Que viene De transitupio Fuera Esta señora Y ahí lo tiene Es el gran sátiro El sátiro Que aguanta Pelea Parece que lo pierde Parece que se acomoda Aquí hay mafia Aquí hay buena fumada Aquí hay un hombre Que le mete A mi corazón Cintura y cadera Cadera y cintura Hay un toro Que no dejen de preparar Aquí Aquí se está armando Con todo Y hasta pelear Si no aplaudes Porque no sabe El rey veo Si no aplaudes Porque no sabe El rey veo Ya El jinete Que la perrilla El jinete Que se reincorpora Y el público Aventando botes Menos botes Y más aplausos Repito Menos botes Y más aplausos A la Cisamba Y que equipa La vivienda Providencia Ya Se llama En el gol Si es si Señores Y es el sátiro 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 Repituaremos Si señores Para que manera De regresar Y acomodarse No te vayas No te vayas Sátiro No te vayas No te vayas Chamanco No te vayas No te vayas Sátiro No te vayas Sátiro Sátiro Que le metió cintura Le metió cadera Se volvió a acomodar Sátiro ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? Del público Que le quiera regalar Un incentivo a este muchacho Por allá viejo Por allá Por allá por donde está La gente de la comisión Por allá por donde están Los muchachos Que han donado esta ganadería Allá más Villente viejo El aplauso Mi público Porque ¿Quién dijo Que ser valiente Que no es bien remunerado? Allá va ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Reciba todo el billete A mi compa Claro que lo está grabando Este es todo Claro ¿Cómo se le hace? Agua Agua a la saliva Por allá hay más Por allá hay más Por allá hay más Hasta el papero Está dando dinero Sí señor Esto es Esto es lo que usted quería Quédate ahí en el centro Quédate ahí en el centro Porque Dicen que para que haya pelea Debe de haber de dos Y ya hay Un ganadero Comprovenido con el espectáculo Véngase Mi compa R. Salinas El día de hoy En representación De Armando Flores Ahí está el aplauso Mi público De parte de la comisión De parte de la comisión También hay más También hay más De parte de la comisión De este muchacho Que casi lo corren la mujer Por ser de la comisión Pero bueno Ahí está viejo Pura paquitilote Y mi público Arriba La divina Providencia Ya Ya está Ya más que tenía R. Yo que te le habíamos Tojado Mi compa No pasa nada Yo te hubiera amontonado Va a decir la gente Que ya no tenemos Usted Aprovechando el espacio Y compadre Acá está mi compa Bueno Un amigazo De por allá De Tocuero De Tocuero De Tocuero Acá viene la jugada Vamos a buscar Tu cara Del futuro Porque el porrazo Pasado Ya pegó duro Vamos a buscar La cara Del futuro Porque el porrazo Pasado Ya pegó duro Vamos a verlo No hay enemigos Pequeños Ni rival Invencible No hay enemigos Pequeños Ni rival Invencible Trato hecho Jamás es hecho Vamos a verlo Trato hecho Jamás es hecho Y aunque lo miren solo Les sale el toro Gancito de Santanita Aunque lo miren solo Les sale el toro Gancito Les sale el toro Gancito Acá viene ese Espacio de la fama Acá viene este Mediano Acá viene este Prieto Acá viene este Prieto Oscuro como la noche El Prieto Volato Prieto Volato 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 Bonito Tenso Público Bonito Viene Gancito de Santanita Es el pase a la fama Es el pase a la fama Ábrete Mi calentura Que ya llegó A tu recorral Ábrete Calentura Que ya te Fuenta Pas Mi vuelta Aquí es el pase Es el gallito Que está Cuidado Diosito Santo El de 18 Años Lo hizo feo Está mal Paramédico Lo checamos Lleva fuerte Golpe En la cabeza Es el pase a la fama Corazo Y dos pedazos Checamos Sarancito Lo hizo feo Lo hizo feo Tranquilo Sarancito Vamos a ver Cómo está el ser humano Señoras y señores Público bonito Lo más importante Que tiene el ser humano Es la vida Y los finales Cómo está el ser humano Sincronito Lo hizo feo Trabajo Lo hizo feo Gracias por ver el video.